Pero estamos todos acá, escúchame, ¿respetaste las mayúsculas y las minúsculas? 8, F, S, 5, X, X mayúsculas. A ver si repiten conmigo, hola, pa, hola. Sí, no podés no entrar, Dari. Bueno, y si no, el mierda se quedará. Daru, ¿cómo no vas a poder entrar? ¿Qué te pasó? Editar el making of este, que no está pudiendo entrar el pelotudo. No, porque esa no es la contraseña, esa no es la contraseña. Sí, escuchá, a mí me pasó lo mismo, por eso te digo. A mí me pasó lo mismo, por eso te digo. Escuchá, entrá, poné el ID de la reunión, poné... ...791-6007276. Sí, te estoy explicado. En la contraseña. 8, F, D, 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 D minúsculas. Desde que la vida es vida Como los quiero a los dos pilates Los quiero a los dos pilates Dice que está haciendo eso Está haciendo eso, dice Está siguiendo los pasos A ver, sacá y volví a entrar ¿Se habrá vencido? ¿Qué se vence? ¿La invitación? Viste que todo se vence ¿Por qué no puede entrar? Porque es tarado Este chico Él se ve que raro Vamos a ver ¿Qué se pasó, boluda? Pero escuchá una cosa ¿Tenés iPad o el celular? Para subir la copa Espera, no puede ser Bajate la aplicación Primero entrás a la reunión Y ahí te falta otra ventana Que dice contraseña Pero no puede ser Darío, estamos todos acá Yo no lo puedo creer Sí, tu viejo el zapatero Ahí está Una hora y media Vamos a la coqui Acá estoy, acá estoy No, Dios mío Pero entonces el problema es de ella Y algo está pasando Estamos Ahí va Ahí va Ahí estamos todos Ahora ya nos olvidamos de todo el ensayo Sí, Pepe A comerla Hay que ensayarla unas 20 veces más Qué lindo Qué lindo Qué lindo Agüe Si, me gusta la Es que vamos a ver